Saludos, en esta ocasión ya te voy a hablar del capítulo número 3, el tercer capítulo de mi novela Matriluxa. Espero que hayas reflexionado sobre los capítulos anteriores. En esta ocasión vamos a hablar de su presencia, de la presencia de Matriluxa. Matriluxa es la manifestación de la esencia de toda coexistencia, inclusive nos acostumbramos a ella como parte de nuestra realidad. Piensas que cuando cierras los ojos se mueven destellos y pequeñas lucecitas entre la oscuridad como si siempre tuviera que ser así. Así, esos destellos que capta el nervio óptico y transmite al cerebro es el reflejo de una energía externa que si enfocamos los ojos en el centro de la frente, la mirada sobre el puente de la nariz en el centro de las cejas, vamos a tener un foco de luz de mayor intensidad. Puedes hacerlo, los yoguias estudiantes de yoga son adiestrados para meditar enfocando su mirada entre las cejas, en el centro de la frente como vía para la meditación. Ese reflejo de energía te evidencia otra presencia y no te pertenece. Desde que te levantas y abres los ojos comienzas a activar tus limitados sentidos atados a un organismo biológico. Solo tu percepción por medio del intelecto subconsciente te avisa de otros seres en tu entorno. Aviso que has ignorado desde tu temprana infancia hasta hacerlo una costumbre. De la misma manera que ignoras multitud de sonidos, cambios de temperatura, el contacto con la brisa, olores, sabores en tu boca, estados de conciencia y pensamientos con otras voces, voces femeninas o masculinas que no son las tuyas. ¿Nunca has escuchado que te llaman por tu nombre? No, no estás loco, ni son alucinaciones auditivas. Solo cuando sientes miedo, enciendes la percepción subconsciente y la hipersensibilidad te inquieta a percibir lo que antes ignorabas. Se te dilata la pupila, se abren los poros de la piel para detectar cambios de temperatura, corrientes de aire y campos electromagnéticos. Sientes mejor el suelo buscando equilibrio. Escuchas frecuencias que antes no escuchabas, que expiras entonces con mayor rapidez aumentando con más oxígeno tu cerebro. Las glándulas adrenales y la tiroides añaden hormonas a tus órganos, músculos y tejidos. ¿Estás preparado para detectar a Matriluxa como un ser con un nombre solo de referencia? Sabes que no la vas a reconocer, ya que has sido indoctrinado para negarlo. Te han enseñado desde pequeño que no hay otros seres en tu entorno, que eres único. Sin embargo, te hablan de espíritus, dioses, demonios, duendes, ángeles, santos, alienígenas y muchos más que comparten nuestras vidas, siendo parte de nuestro diario vivir. Contradictorio, ¿verdad? Es más fácil creer que no creer. Todos, y afirmo con seguridad el todos, los seres humanos creen en la existencia de seres no humanos. De seres no humanos externos a nosotros. Algunos creemos en seres como parte nuestra y del universo. La presencia de Matriluxa como un algo, cosa, ser, esencia está aquí. La presencia de Matriluxa como un algo, cosa, ser, esencia está aquí. El puente en el que se encuentra, no puede poner en contacto con el todo. Claro, primero debemos reconocer su presencia, aceptando que está aquí, y hacerle saber que ya no puede entrar y salir de nuestra existencia, sin darnos episodicamente cuenta de forma consciente. A través de la historia se han evidenciado seres humanos excepcionales, seres que han marcado la humanidad por sus conocimientos sobre todo. Jesús de Nazaret Por mencionar algunos de los que se han contactado con el ser con acceso al puente. Jesús de Nazaret Como un ejemplo Nos refiere a la historia como algún documento de referencia, que fue una existencia divina, que se encarnó y se hizo hombre a través del cuerpo de una mujer llamada María. Jesús se desarrolló como un hombre que era dirigido, poseído y resucitado de la muerte, por el ser que los cristianos llamamos Dios. En su enseñanza de la filosofía o religión cristiana, tiene como requisito el bautismo. ¿Qué es el bautismo cristiano? ¿Se han bautizado? Si eres cristiano, lo más probable. Bautismo procede del verbo griego baptizein, que significa lavar o sumergir. Sabemos que Juan Bautista daba el bautismo a todos aquellos que aceptaban su predicación como un cambio de vida. Se ha preguntado de cuál vida a cuál vida. Jesucristo enseñó a los apóstoles un bautismo diferente del conocido por los judíos. No era sólo un símbolo, sino una verdadera purificación y un llenarse del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo era el todo. Juan Bautista lo había anunciado. Él predicó, yo bautizo con agua, pero pronto va a venir el que es más poderoso que yo, al que yo no soy digno de soltarle los cordones de sus zapatos. Él lo bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Eso está escrito en la Biblia. Los cuatro evangelios cuentan el bautismo que recibió Jesús y los cuatro conceden excepcional importancia a este hecho porque representa el punto de partida y el comienzo del ministerio público de Jesús. Hablamos del puente entre los humanos a través de Jesús con el todo o Dios. Según el judaísmo antiguo, la comunicación del Espíritu significa la inspiración profética. La persona que recibe el Espíritu es llamada por Dios para ser su mensajero. Por lo tanto, en el momento del bautismo, Jesús recibió del Padre la vocación y el destino, camino, vía o dirección, que marcó y orientó su vida. No fue simplemente un hito. Con ocasión de su bautismo, Jesús experimentó su tarea, aceptando la misión y el destino que le llevarían a su muerte violenta. Así se explica que las dos únicas veces que Jesús utiliza el verbo bautizar sea para referirse a su propia muerte. El bautismo para Jesús tiene un sentido concreto. Es el acto y el momento en que el hombre asume conscientemente una vocación y un destino en la vida. El bautismo cristiano es la participación en la muerte y resurrección de Jesucristo. Es decir, el bautizado ha muerto a una forma de existencia para nacer a otra nueva que no acabará jamás. Claro, en mi libro indico las referencias en la Biblia, donde está todo esto específicamente. Que para propósito de esta narración no se los estoy explicando. La iglesia bautiza porque así realiza el mandato de Jesús resucitado y porque está llena del Espíritu Santo para comunicar la salvación a través de este sacramento. Para comunicar el camino al todo. El bautismo señala el puente entre la humanidad y el todo. El bautismo es el sacramento de la fe. La fe que se requiere para el bautismo no es una fe perfecta y madura, sino un comienzo que está llamado a desarrollarse. Fíjense que en todos los bautismos, niños o adultos, la fe debe crecer después del bautismo. Que sepa que existe otra existencia no implica que sepa cómo encontrar el camino y llegar a ese nuevo destino. Fíjense que los ritos del bautismo y la preparación de una muerte a una vida material para dirigirse a una vida espiritual, ¿verdad? Significa un renacer. Fíjense que morir con Cristo significa morir al mundo. Morir con Cristo significa morir al mundo, al orden establecido como fundamento de la vida del hombre o a los poderes del mundo que esclavizan, a la esclavitud de la ley, a la vida en pecado o a la vida para sí mismo. Quien recibe el bautismo queda revestido de Jesús el Mesías, lo que significa que la misma vida de Cristo está presente y actúa en el que ha recibido el bautismo. Mucho hay que hablar de cuál es la transición de esa vida simple, simple material a un destino, a un camino hacia el puente que es hacia una vida nueva, una vida espiritual. Matriluxa está aquí. Está aquí ahora para que la conozcas afuera, dentro y entre toda existencia orgánica, inorgánica, material o inmaterial. Está ahí, te acercas más con el miedo, el dolor, el hambre, la incertidumbre, la desesperación, la soledad y el pedido de auxilio. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Exclamos eso en una sola ocasión para luego entender que el todo nunca nos abandona porque es imposible. El todo no nos puede abandonar porque somos parte suya y la exclusión o abandono no se puede dar en el todo. Abandonarnos, ¿dónde? La nada no puede existir en el todo. La nada no puede existir en el todo. Nos preguntamos a veces, ¿por qué Jesús abandonó su rebaño para ir detrás de una sola oveja descarriada? Porque la oveja nunca estuvo descarriada para Jesús. Podría describir la presencia de otros personajes que han cambiado el destino de la humanidad, como la obra de Albert Einstein y su teoría de la relatividad, las enseñanzas de Buda, la visión de otro mundo, como la de Cristóbal Colón. Pero solo fortalecería nuestra creencia en el puente y cómo estos seres humanos fueron dirigidos por otros seres que han coexistido, existen y existirán como presencia en nuestra existencia. Su presencia está en la historia de la humanidad y en tu historia. ¿Qué historia? Bueno, desde mis recuerdos, más remotos en la memoria, en la temprana niñez, quizás entre los tres a cuatro años de edad, cuando navegamos en un mundo de descubrimiento y conciencia sensorial, integramos estímulos filtrados por los sentidos, e incorporamos a nuestra memoria como si fueran ciertos, como si fueran reales. Tener contacto con los datos que fluyen en la conciencia universal significa la oportunidad de aprender, aprender con H, aprender, que significa captar. Hago referencia a esto en mi primer libro, Nexo, la realidad de la realidad. Los invito a que lo lean, lo pueden conseguir en Amazon.com, Nexo, la realidad de la realidad. Y así entrar en el proceso y procedimientos de aprendizaje. Comenzamos a procesar información de la memoria colectiva, y hago referencia a Sigmund Freud, 1967, quien crea este concepto, de forma inconsciente, y aceptar lo que nos parece coherente, lógico, o cumple con lo que hemos aprendido, se nos ha enseñado, o nos imaginamos, como cierto. Descartamos datos, aceptados, e integramos a nuestra concepción del mundo, o simplemente, lo reprimimos, y lo olvidamos. Nadie lo recuerda todo conscientemente, pero todo dato, que los seres humanos han integrado, a su fuente de conocimientos, participa de la fuente de conocimiento universal, o en el todo. En mi memoria histórica, está la memoria histórica, de la humanidad. Lo que nos parece en ocasiones, como imaginación, proviene de elementos, de recuerdos de nuestra memoria, y las memorias de otras civilizaciones, anteriores a la nuestra. ¿Te parece absurdo? ¿Qué? ¿Qué? Va leyendo muy rápido. Detente, lee más lento, por favor. Realiza, un sencillo experimento, un sencillo experimento. Pon atención. Frente a un espejo, a una distancia de dos pies, entre tu cara y el espejo, con una luz tenue, mira fijamente tu cara en el espejo, sin pestañear, y pregúntale a tu memoria, pregúntale a tu misma memoria, ¿Quién ha sido? Usted va a comenzar a percibir, distintos rostros, en segundos, o en algunos minutos, en algunos casos, rostros, bastante distintos, de los tuyos. No quiere decir, que has tenido, otras vidas anteriores, ni son espíritus, ni son brujerías. Simplemente, esos datos, están siendo recuperados, de imágenes, de tu memoria colectiva. Esos datos, están en ti, no están fuera. Regularmente, recuperamos datos sensoriales, visión, audición, gusto, tacto, fato, o de información adquirida, o imaginada. Estudios, de un autor, que se llama, R.K.E. Distingue a nivel individual, varias memorias, memorias de la fantasía, memorias de lo que nunca ha sido, lo que llamábamos, el recuerdo encubridor, memoria de la verdad, y de lo que ha sido, memoria del cuerpo. K.E. es 1991. La mayor parte de los niños, narran historias, o cuentos, que nos parecen imaginados, que nos parecen imaginados, pero ellos los cuentan, como parte de su realidad. Muchos tienen amigos, que hemos llamado, como el amigo imaginario, ya que no se consideran, que sean reales. en mi temprana niñez, tenía un amigo, una montaña cercana a mi hogar, con lo que dialogaba, y me respondía, con una voz de mujer. una voz educativa, que era particular, con pronunciación bien articulada, y un vocabulario, que en ocasiones tenía que preguntarle, por el significado, de lo que me decía. Sus contestaciones, siempre eran, precisas, y simple, por lo que, le hacía preguntas, que no me atrevía, a preguntarle, a las personas, con las que me relacionaba. Recuerdo que en una ocasión, tendría yo, algunos seis años, cruzando el segundo grado, de la escuela, y le pregunté, de donde venía yo, de donde vengo yo. Esa voz me contestó, no vienes de ningún sitio, siempre has existido. No lo entendí, y me conformé, con lo que la maestra, en la clase de ciencia, nos enseñó. Mi García nos dijo, que nacíamos de nuestra madre, en un proceso de parto. Luego expandí, mi conocimiento, en el área científica, de la salud, y me conformé, con esa explicación. Las explicaciones, de la ciencia, pretenden incluirnos, en una visión, de mundo, dentro de unos parámetros, en una dimensión, de la materia, que podemos percibir, sensorialmente. la contestación, a mi pregunta, por parte, de la montaña, el nombre que yo le daba, de ese ser, era muy distinta, a la que me explicó, mi maestra. Decir que mi existencia, proviene, de otro ser orgánico, es como decir, que un diamante, proviene de una joyería. La educación, que se nos enseña, especialmente, los primeros 12 años, de educación escolar, nos aleja, de la filosofía, la metafísica, y la reflexión. Se pretende, incluir información, como datos ciertos, y verdaderos, que provienen, de la realidad, de los que saben, o maestros, a nuestra memoria. Si te preguntan, quien fue el que descubrió, América, debes contestar, que fue Cristóbal Colón. Después de muchos años, de estudio, y reflexión, sobre lo estudiado, para ser sincero, escribiendo este libro, me percaté, que en la búsqueda, de mi memoria subconsciente, que no era la montaña, la que me contestaba, mis preguntas. La voz que creía escuchar, no la escuchaba, por mis oídos, sino que se hacía parte, de mis pensamientos, como cuando se mezcló, líquido, incoloro, con el agua. Describiría la voz, como una, de mujer relajada, articulada, y con perfecta pronunciación. Dulce, compasiva, jovial, comprensiva. Paciente, con mucha seguridad, de lo que exponía, por simple lógica. Entiendo que provenía, de un ser inteligente, más allá de la realidad material, que se nos enseña. Como un niño, pensaba que esa voz, no era otra cosa, que parte de mi imaginación, o de un juego, al amigo imaginario. Si les hubiese explicado, a mis padres, o a mis maestros, lo que pongo en este libro, quizás estuviera recibiendo, servicios psicoterapéuticos, o farmacoterapia, desde mi temprana niñez. Bueno, reflexionando sobre, mis recuerdos, de la pregunta, ¿de dónde vengo? Me percato, que la pregunta, no fue creada por mí, sino que surgió, como parte, de una serie, de pensamientos anteriores. Al cobrar, plena conciencia, de mi ser, como un niño, ante la inmensidad, de la montaña, y la montaña, en la isla, la isla, en el planeta, el planeta, en el sistema solar, y el sistema solar, en el universo. Sentí miedo, ante el espacio, miedo, a la insignificancia, a lo pequeño, ante el cosmos, y me surge la inquietud, ¿de dónde vengo? La sensación de mi ser, como gota de agua, en el mar, como el canto, de un ruiseñor, que atravesaba mi cuerpo, como la luz, sobre todo, a mi alfreador, me contesta, no vienes, de ningún sitio, siempre has existido, wow, la explicación, parece entonces, era simple, yo pregunto, y la montaña, me contesta, desde que tengo memoria, el puente, con ese conocimiento, ya existía, al lograr, introspección, de mi ser, ante el cosmos, cobro conciencia, que he sido, soy, y seré, parte del todo, al lograr, introspección, de mi ser, ante el cosmos, cobro conciencia, que he existido, soy, y seré, parte del todo, desde entonces, lo material, tiene tanta importancia, como la brisa, la luz del sol, el canto, de un coquí, una caricia, una sonrisa, un poema, una canción, el sonido, de mi cuatro, en cada uno, de nosotros, existen recuerdos, de esa conexión, en la historia, de la humanidad, existimos, como cualquier, otra existencia, con el mismo valor, y la misma importancia, la conciencia, del existir, es lo que hace, la diferencia, el soplo, de la razón, y la capacidad, para crear, por medio, de los pensamientos, el puente, al todo, mi historia, es parte, de la energía, del cosmos, de la misma manera, que la historia, de la humanidad, todos los pensamientos, y actos, transitan, como una hoja, que cae, en el río, atemporal, en el mar del cosmos, hacemos referencia, solo de actos, o situaciones, con un grado, de importancia, o relevancia, en la historia, de la humanidad, lo que no parece, importante, no es registrado, en escritos, monumentos, o datos, sin embargo, la reflexión, sobre la historia, de la humanidad, ha tomado, distintas vertientes, en los últimos años, hemos reflexionado, sobre las teorías, de Pitágoras, Platón, Aristóteles, Edwin Hobart, Adler Einstein, la teoría, del Big Bang, la teoría, inflaccionaria, la teoría, del estado, estacionario, y la teoría, del universo, oscilante, entre las más importantes, sin gestar mérito, a otras teorías, metafísicas, y teológicas, que terminan, esencialmente, en un paralelo, conceptual, con distinto, vocabulario, cito, Nexo, la realidad, de la realidad, 2012, uno de mis libros, en la actualidad, aceptamos, como verdadero, que el mundo, no es plano, sino redondo, creemos, que la tierra, gira alrededor, del sol, y que el agua, está compuesta, de hidrógeno, y oxígeno, como millones, de datos, que aceptamos, al presente, y parte, de las aportaciones, históricas, de algunos humanos, ok, también, podemos entender, que el mundo, no es, y sus rayos, es, no es, redondo, en el cosmos, de la misma manera, que una gota, de agua, no es, una gota, cuando está, en el mar, podemos entender, entonces, que nuestra galaxia, viaja, y gira, alrededor, de otras galaxias, que gira, alrededor, de miles, de galaxias, en el cosmos, solo, por nombrarte, una ocasión, aunque, debes reflexionar, en, teniendo mi libro, te explico, lo siguiente, si, X, gira, alrededor, de Y, y, XY, y, XYZ, gira, alrededor, de otras, XYZ, que giran, alrededor, de infinitas, XYZ, entonces, X, no gira, alrededor, de Y, sino, que, XYZ, transita, en el infinito, gira, entonces, la galaxia, en otras galaxias, dando la impresión, que giramos, alrededor, del sol, no es, simple, matemática, no aplica, las cualidades, de un espacio, finito, sino, un espacio, infinito, como lo es, el cosmos, es, simple, aseverar, que la tierra, solo, gira, alrededor, del sol, podemos, también, pensar, que el agua, no está, compuesta, de hidrógeno, y oxígeno, sino, de lazos, cuánticos, ya, que los átomos, son, solo, energía, lo que, hoy, nos parece, el presente, de nuestra historia, serán, solo, datos, del pasado, en el futuro, datos, inherentes, a una teoría, la de Pitágora, la de Albert Einstein, la suya, o la mía, la historia, de la comunicación, como sinónimo, de acceso, camina, o vía, para establecer una relación informativa, no se limita al uso de la palabra, hablada, o escrita, los pensamientos simples, se comunican por medio de la palabra, hablada, los pensamientos, más complejos, a veces, es pertinente, escribirlos, o ilustrarlos, como las fórmulas matemáticas, los pensamientos, muchos, mucho más complejos, son los que conocemos como materia, puedes hablar y describir una flor, puedes escribir sobre una flor, puedes pintar una flor, o hacer una escritura de una flor, pero no puedes hacer la más simple flor, sin embargo, lo que se acerca más a una flor, como la que ves en el jardín, es el pensamiento de la flor, puedo crear una flor, con la forma que quiero, una rosa de color amarilla, y olor a rosa, que yo prefiera, ese pensamiento con esa flor, ya es parte de la historia, ya no te pertenece, todo lo creado, se puede transformar, pero nunca destruir, inclusive, tus pensamientos, muchos escritos, han perdurado, de forma significativa, en la historia de la humanidad, la oración del Padre Nuestro, que nos dejó Jesucristo, que ha variado mucho, desde su origen, en el idioma arameo, que era el idioma, que hablaba Jesucristo, hacer un recuento histórico, de los cambios, de las traducciones, otros idiomas, y lo que esto implica, en todos estos excelentes mensajes, que dejaron, para la humanidad, los discuto, en mi próximo capítulo, en mi cuarto capítulo, como analizamos, esta información, te invito, a que tengas contacto, conmigo, a través de, agiterapia.com, y puedas seguirme, en este cuarto capítulo, de, Matriluxa, una metanovela, te habló, José Antonio Rodríguez, Roche, su autor, hasta luego,